¿Visteis que a mí Perico me obligó a hacer el potfrent? Porque me dijo, si no haces el potfrent eres francés Y lo tuve que hacer Pues a Tutis le dijeron Si no haces el potfrent eres Blasco Y dijo, yo no quiero ser Blasco Y se vio obligado a hacer el potfrent Sin conocer a Blasco de nada Dijo, yo no quiero ser un Blasco